No hay nadie, gracias Jesús Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh la verdad Que te amo Señor, te amo Señor, con el corazón Hoy quiero cantar, hoy quiero cantar, de gozo y de paz Hoy quiero llorar, hoy quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Hoy quiero cantar, hoy quiero cantar, de gozo y de paz Hoy quiero llorar, hoy quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón